Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo lo quiero bailar Hey boy, I see you looking, I know you're watching, but you won't make that move Oh yeah, I know you want me, I'm trying to show you, there's no way you can lose Oh baby, come on over here and give me what I want If you don't know how, I'll teach you fast You don't have to worry about tomorrow now I know that I want you and I want this night to last Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Hey hey, oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo lo quiero bailar Hey hey Then now, a little closer, just hold me tighter and you'll be doing fine Rico, that's what you feel like, you want my body just like the bright sunshine Every time you touch me I feel no worries I discover things I never knew Feeling this desire coming over me Get along if I need, I just wanna be with you Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Hey hey Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero bailar Hey hey Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero bailar Lo quiero parar, lo quiero parar Lo quiero parar, lo quiero parar Lo quiero parar Mi vida es que me querí Mi salsa es caliente Oye, mi cuerpo pide ¡Oye, mi cuerpo pide! ¡Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo lo quiero parar! ¡Gracias!